Es impresionante, impresionante el nivel que tiene de producción audiovisual cada uno de los spots que acabamos de ver y cómo entregan un mensaje sobre ciberseguridad. Me parece muy notable que además de saber cuáles son los servicios que presta nuestro patrocinador, aprovechen de contarnos algunas cosas interesantes sobre el mundo que vivimos el día de hoy y sobre la importancia de la higiene digital y la ciberseguridad. Soy el DrZombie, arroba el DRZombie, me pueden seguir en todas las redes para que conversemos el día de hoy porque está llevándose a cabo el evento más importante nacional de ciberseguridad que es este 8.8 Computer Security Conference. Ustedes lo conocen porque durante el año hemos realizado 13 conferencias virtuales además de una serie de actividades en torno a este tema, Club CISO, en fin. Y que todavía nos queda, nos queda 8.8 México, nos queda un Club CISO, nos queda Fuerzas Armadas, nos queda tanto por hacer este año para cerrar el 2021, este Entega, este onceavo año, este pie en una nueva década, quedamos pensando hacia el futuro. Sabemos que están ahí y que son parte de la comunidad, por eso queremos premiarlo y por eso nuestros patrocinadores también quieren premiarlo. Vayan de inmediato al stand de palo alto, miren que entre las personas que visiten el stand van a estar sorteando algunos fonos inalámbricos. Me anoto, así que si quiere vaya a participar de inmediato. ¿Cómo llegar a los stands de los diversos auspiciadores que tienen diferentes actividades durante estos dos días? Mire, muy fácil, usted va al CISBAR lateral y va a encontrar patrocinadores y ahí puede entrar directamente y va a recorrer todos los pequeños logos que vea de nuestros sponsors. Usted hace clic adentro y entra de inmediato en un stand virtual que tiene mucho contenido. Algunos van a tener conferencias, algunos van a tener charlas, otros van a tener algunos concursos, en fin. Todo eso pasando alrededor de este escenario principal, que es el escenario, el Stage de 8.8 Entega, que el día de hoy ya también se engalana con una nueva conferencia que va a partir de inmediato. A nuestra pantalla llega nuestro querido invitado, Javier Bernardo. Él es vulnerability management de Ernst & Young, si no me equivoco, estás por ahí, querido Javier. Sí, ¿qué tal? De acá te veo. Hola, Gabriel. Un gusto. Qué bueno, un placer. ¿Cómo estás? No nos conocíamos. La verdad, primera vez en la 8.8, muy contento. Gracias por la oportunidad. No, gracias a ti por acercarte a nosotros, por compartir tu conocimiento y gracias por darte el tiempo también, porque estas charlas son súper entretenidas, pero entendemos que hay mucho trabajo detrás de cada una de estas presentaciones, así que el agradecimiento va para ti. Perfecto. Te voy a dejar en este momento en el escenario central de 8.8 Entega, este espacio es tuyo, y que comience de inmediato la charla de Javier Bernardo, vulnerability management de Ernst & Young. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Y bueno, voy a estar presentando esta charla denominada Vulnerando Sistemas de Salud. ¿Tus datos están seguros? Comencemos. En primer lugar, hagamos un breve repaso de lo que es la tabla de contenidos. Voy a hacer una breve introducción de lo que son tecnologías de salud y cómo las utilizamos hoy en día. Luego, voy a analizar qué cambió con atravesar una pandemia en la era de la tecnología. Para luego arrancar con una anécdota, una historia personal, en primera persona, que fue lo que motivó a crear toda esta charla y toda esta investigación. Vamos a hacer un análisis sobre las vulnerabilidades que estuve descubriendo y detectando y reportando en lo que es el sector privado de la salud. Y para luego avanzar con las vulnerabilidades sobre el sector público. Finalmente, concluyendo la charla, voy a hacer un análisis de las posibles implicancias, si esas vulnerabilidades fueran explotadas, qué pasaría. Voy a proponer lo que creo yo puede ser una buena solución o algo que pueda ayudar a la ciberseguridad en la industria de la salud, sobre el Back Bounty. Y bueno, armar una conclusión final sobre la ciberseguridad en la industria de la salud, en este caso. Con lo cual, avanzando con la introducción, podemos decir que hoy en día la tecnología aplicada a la salud es un tema de todos los días, tanto para pacientes como para profesionales. Podemos solicitar turnos, realizar videoconsultas, acceder a estudios casi en tiempo real, manipular recetas de medicamentos, etc. Por el lado de los profesionales de la salud, más aún, manejan sistemas de información para las historias clínicas de los pacientes, trazabilidad de medicamentos, equipamiento médico, etc. Tampoco debemos olvidar o dejar de lado que estos sistemas viven tanto en el ambiente público como en el ambiente privado. En los últimos 10 años, se han producido más de 2.500 brechas de datos sanitarios, lo que ha provocado el robo o la exposición de casi 200 millones de registros de salud. En la industria de la salud, por consiguiente, es uno de los objetivos más atractivos para los ciberataques, ya que la información de salud personal se encuentra entre los productos más rentables dentro de lo que es la dark web. Lógicamente, la información que manejan y almacenan este tipo de sistemas es considerada por muchos motivos aún más crítica que los datos personales. Podríamos considerarla información personalísima, son datos de salud de las propias personas. Y bueno, obviamente, al igual que el resto de los casos, estas aplicaciones y sistemas de información tienen sus vulnerabilidades que requieren la atención de especialistas en ciberseguridad para poder controlar el nivel de riesgo que genera el uso de dichas plataformas. Perfecto. Esto fue respecto a la introducción, pero bueno, quería también hacer un... O sea, ¿qué se me ocurrió a mí? ¿Qué se me ocurrió a mí que cambió atravesar una pandemia global en la era de la tecnología? Analicemos algunos puntos que se me pasaron por la cabeza. En principio y lógicamente, mayor uso de los servicios de salud. Algo bastante claro. Luego, mayor uso de la tecnología por la cuarentena o por los lockdowns. Al vernos encerrados, nos vimos forzadas muchas veces a recaer mucho más en la tecnología. Siguiendo mayor control sobre pacientes e insumos. Las unidades de terapia intensiva, el oxígeno, las vacunas y demás. Es un tema bastante importante en este momento. La necesidad de datos precisos y actualizados al instante. El crecimiento exponencial del software web y mobile. Y esto excede a la industria de la salud. Esto es en general. Y por último, la exposición de mayor cantidad de sistemas de salud hacia la Internet. O sea, debido a la situación de pandemia y nuevamente por los lockdowns o las cuarentenas, muchos sistemas de salud que solían estar privados o que se accedían de forma presencial, hoy en día fueron expuestos hacia Internet con todos los riesgos que eso conlleva. En principio voy a hacer un pequeño juguallón. Bueno, mi idea es realizar una investigación justamente de seguridad, de ciberseguridad, sobre los distintos sistemas de salud, tanto del entorno público como del privado, desde la perspectiva de un hacker. Pero al mismo tiempo analizar las implicancias de si esas vulnerabilidades fueran explotadas. Por el contexto de pandemia y demás, me encontré en un efecto dominó de ir detectando y reportando vulnerabilidades en diferentes sistemas de salud, lo que terminó generando esta investigación. De más está decir que las vulnerabilidades que detecté distan años luz de ser obras de arte del hacking, como de todos los genios que conocemos del hacking, pero las quería utilizar como punto de partida para que nos pongamos a pensar en las implicancias que tienen estas vulnerabilidades si fueran explotadas en este tipo de sistemas de salud tan críticos para, digamos, la vida de las personas. Y justamente también quiero aprovechar la oportunidad para comentar o tratar de ahondar un poco en lo que es este mindset del hacker. Ahí les dejo una de nuestras frases en el mundo del bug bounty, muy reconocida, Eat, Sleep, Hack, Repeat, y uno de mis libros favoritos de la infancia, Cómo funcionan las cosas, y por qué los traigo a colación. Justamente porque lo que nos mueve a nosotros, los hackers, los pentesters, es principalmente la curiosidad. Nosotros no dejamos de hacer esto en ningún momento, y lo hacemos con pasión, y principalmente porque nos gusta saber cómo funcionan las cosas, y qué hay detrás, y cómo se manejan los datos, y demás. Con lo cual, en parte, esto es una parte también de quién soy. Bueno, hoy en día, como dijo Gaby, me encuentro trabajando en el año de Vulnerability Management de Ernst & Young, de EY. Principalmente cazando y trackeando vulnerabilidades Internet Facing, en el Purple Team, y haciendo DevSecOps. Ahí les dejo también mis redes sociales, y bueno, continuemos. Bueno, este slide es como una especie de disclaimer, y al mismo tiempo manifiesto, digamos. Mi intención también con esta charla, es sacarle la mala connotación a la palabra hacker, que lamentablemente hoy día aún sigue existiendo en algunos casos. Y bueno, principalmente por qué nosotros hackeamos, por qué nos gusta el hacking. El hacking es bueno, y lo hacemos principalmente, como hablábamos, por el conocimiento, por diversión, y para tener rentabilidad legítima. Quiero aclarar que todas las vulnerabilidades que vamos a ver en esta investigación fueron reportadas, algunas están resuertas, otras están en triage, algunas vulnerabilidades no fueron validadas por los propietarios, en varias oportunidades no hubo respuesta, y las vulnerabilidades lamentablemente siguen existiendo. Y esto es algo muy importante, en ninguno de los casos, las empresas u organismos afectados, tienen o participan de programas de bug bounty. Me parece muy importante aclarar esto, porque también es parte de la solución que voy a tratar de proponer al respecto. Y en este caso, lamentablemente, ninguno de estos bugs participó de un programa de bug bounty. Bueno, por último aclarar que la palabra hack o hacking será considerada como ethical hack o ethical hacking, respectivamente, y que toda la información proporcionada en este sitio es solo para fines educativos. Bueno, avancemos con los findings, con las vulnerabilidades, que es la parte más divertida, y bueno, para arrancar con las vulnerabilidades del sector privado, quería comenzar con una anécdota personal, una historia personal, que fue lo que dio el puntapié inicial para esta investigación. Un día, como cualquier otro, mi compañera le solicitan, como cualquiera de nosotros puede pasarles hoy en día, un estudio, en este caso de imágenes, una radiografía o algo por el estilo, para lo cual, como cualquiera de nosotros hoy en día, ingresó al aplicativo o al sitio web de este centro médico que queda acá cerca de nuestras casas, solicitó un turno, fue a hacerse el estudio, porque en este caso era un estudio presencial, fue a hacerse el estudio, terminado el estudio, le dieron una especie de papelito impreso con un código, y le informaron que a través del mismo sistema que había solicitado el turno, iba a recibir el resultado de estos estudios. Bueno, llegó a casa, pasaron un par de horas, y ya estaban listos los estudios, digamos, en este sitio web. Le llegó un mail diciendo que ya tenía listos los estudios para revisar, ella estaba trabajando acá al lado, en el escritorio, con otra compu, lógicamente recibe un link, con el estudio, lo abre, y me lo muestra, lo tiene abierto acá en la notebook, que está acá al costado. Para lo cual, yo me dice, mirá, que bien, ya llegó el estudio, acá tengo el link, lo pueden ver, lo podemos ver, perfecto. Y yo, bueno, yo lo que hago es, me giro así para el costado, para ver el monitor, y le digo, uh, y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué estás viendo? Le digo, no, qué raro eso. Me dice, ¿pero por qué? ¿Qué estás mirando? ¿Qué es lo que ves de raro en el estudio? Y bueno, fue ahí en donde me ligué el primer regaño, me dijo, a ver, pasame el link. Y me dice, ¿pero qué estás mirando, por favor? Y bueno, me retó un poco porque yo, nuevamente, en vez de estar mirando el estudio, que la verdad no se entiende mucho lo que es ese tipo de imágenes todas grises, estaba mirando el link, ¿no? Claramente, lo primero que miramos los hackers y demás. Entonces, bueno, me ligué un regaño por parte de ella, pero por estar mirando al lugar equivocado, digamos. Pero bueno, en parte es una anécdota graciosa justamente de lo que es este hacker mindset, de estar haciéndolo constantemente, aún sin incluso darnos cuenta. Para lo cual le digo, bueno, a ver, copiame el link, pasamelo. Y bueno, como haríamos hoy en día cualquiera de nosotros, me lo pasa por WhatsApp, y yo tenía abierto el web WhatsApp acá en mi notebook del trabajo. Accedo a ese link, que lo tienen ahí pegado abajo en pantalla, está redactado obviamente, porque está todavía en remediación. Y bueno, como pueden ver ahí, es un sitio web que tiene los datos del estudio y demás. Y bueno, recibido ese link, hago clic en el vínculo a través del WhatsApp, y ¿qué es lo primero que me encuentro? Nuestro primer finding de hoy, la primera vulnerabilidad, un Broken Access Control, uno dentro de los WhatsApp Top Ten, todavía sigue estando, quizás le están por cambiar el nombre, pero Broken Access Control, ¿qué vendría que ser? Un control de acceso que no funcionó. Bueno, técnicamente, en este caso, yo pude acceder, solo con tener el link, a los estudios de ella, sin ningún tipo de credencial, control de acceso, ni demás. Y ahí pueden ver en pantalla los resultados del estudio, la aplicación de imágenes bastante completa, sirve también para profesionales, como pueden ver. Pero bueno, esto fue, digamos, el primer finding. Digo, upa, acá nos encontramos algo que está expuesto, que no tienen un control de acceso, y bueno, fue lo que empecemos a avanzar, a ver qué nos encontramos. En el mundo del backbound, y en el mundo del hacking, siempre que encontramos un Broken Access Control, lo segundo que se nos viene a la cabeza, es un IDOR, y en este caso podríamos decir, posible IDOR, que es un IDOR, un Insecure Direct Object Reference, y es una vulnerabilidad bastante conocida, que lo que, digamos, aprovechándose de un Broken Access Control, lo que se podría hacer en este caso sería, ir modificando el número del estudio, quizás, o el número del paciente, con diferentes strings, para lograr acceder a los estudios de otros pacientes, que sería como avanzar un paso más en este caso. Caso complejo, lo denominé en este caso, porque, como pueden ver ahí marcado en rojo, es un string, digamos, el estudio, que tiene un montón de caracteres y diferentes patrones, ¿no? No es, en este caso, lamentablemente, un string numérico del tipo 1, 2, 3, en donde uno puede ir iterando muy sencillamente, para ver si llegamos a otros estudios. Con lo cual podríamos decir, es un caso complejo para explotar el IDOR, no participaba del programa de Back Bounty, no le dediqué por ahora más tiempo, habría que encontrar el patrón, y por lo que se ve, es un patrón bastante intricado, ¿no? Y acá yo, poco a poco, en la investigación, voy a ir metiendo algunos tips para gente que hace Back Bounty, que me parecen interesantes también para ver la parte técnica del asunto. Y me pregunté, ¿será un error de implementación de un centro médico solo, o será un error del aplicativo? A veces, muchas veces, nos encontramos que el error está en cómo el que está consumiendo ese aplicativo, el que está comprándola, o implementándola, en cómo lo configuró, o cómo lo implementó. Entonces, puede ser que ese centro médico lo haya hecho mal, pero que la aplicación no tenga un bug, en este caso, ¿no? Entonces dije, bueno, busquemos otro método para ver si es un tema del centro médico, o en general. Y dije, en este caso, ¿qué tal si lo dorkeamos? ¿Qué es un dork? O, en este caso, un Google dork. Un Google dork es simple y lisa y llanamente un string de búsqueda que se puede colocar dentro de Google, y lo cual nos permite llegar a acceder a información que está ya indexada, o ya siendo indexada por Google, digamos, un mega motor de búsqueda, obviamente. Y aprovechándonos de esa super capacidad de Google de indexar todo lo que está en Internet, es que habitualmente yo, gracias a mi trabajo, me voy encontrando, sin querer casi, con estos dorks, haciendo el assessment sobre cómo funcionan las diferentes vulnerabilidades, me encuentro con estos strings que, si uno los pone en Google, les puede llevar directamente a información expuesta, endpoints y demás. Ahí les dejo, digamos, el link de los dorks que voy publicando habitualmente en ExploitDB. Y bueno, lo que hice técnicamente en este caso fue construir un dork, como pueden ver ahí arriba, aprovechándome de que tenía una URL, la primera URL del estudio. Creé ese dork que pueden ver ahí, y bueno, acá, otra sorpresa, me encuentro con que había resultados, directamente en Google, sin ningún tipo de salto. Y acá es donde encontramos el segundo finding, sector privado, otro broken access control, broken access control 2, le puse porque, directamente haciendo clic en esos hipervínculos, llegamos a los estudios, en este caso ya, de otras personas. O sea, yo no tenía ni el link, ni información sobre esta persona, ni nada. y a través de un simple assessment, pudimos llegar a información directamente expuesta en Google, sobre otra persona, con datos no solo personales, sino personalísimos, sobre el organismo de esa persona, o la salud de esa persona. Luego, seguí avanzando, y dije, bueno, vamos a jugar un poco con el aplicativo, a ver si puedo encontrar algo más, si hay algún otro bug, algo sencillo, algún info disclosure. Y bueno, me encontré con lo que yo llamé broken access control 3, el tercer finding, que sería acá, el aplicativo tenía la habilidad de ir a buscar estudios anteriores, de esta misma persona, en este caso. Y bueno, estaban accesibles, como lo ven ahí, con lo cual, a través de la misma puerta de entrada, ya estamos llegando a mucha más información, más estudios anteriores, incluso sin haber tenido ninguna URL o detalle previo, como para ahondar. Luego acá, bueno, voy a dejar otro tip más, de BackBounty, lo que hice es, dije, bueno, ya que tengo el título, el nombre de la aplicación, también puedo llegar a ver, como a nosotros nos queda, el IDOR siempre nos queda picando en la cabeza, dije, necesito más URLs. Entonces, a través del título de la aplicación, lo que hice fue crear otro DORC, para ver si hay otros médicos que tenían esta aplicación expuesta, no los estudios, pero al menos la aplicación. Y bueno, como pueden ver, el DORC ese también funcionó muy bien, 153 resultados, con lo cual, es un aplicativo de imágenes que está siendo implementado en toda Latinoamérica, Argentina, Chile, Brasil, México, me encontré bastantes. Y bueno, acá dejo otro BackBounty tip. con más URLs, podemos llegar a encontrar el patrón dentro de este parámetro para explotar el IDOR. Y otro punto muy importante dentro de lo que es el mundo de BackBounty, el Info Disclosure, a través de Open Source Intelligence, o de hacer fusing, es un finding que puede pagar cifras muy altas en programas de BackBounty. Eso es lo que yo no descartaría. Tenemos casos muy conocidos, de compañeros, que han, digamos, password expuestas en Trello, en otro tipo de cuestiones, que han llegado a pagar recompensas de hasta cuatro cifras en miles de dólares en Bounties. Con lo cual, es un vector de ataque para lo que hacemos BackBounty que sigue siendo muy interesante y a veces muy efectivo y muchas veces llega a ser, digamos, algo crítico que paga muy bien. Con lo cual, lo que hice fue, bueno, a través de este nuevo DORC encontré muchas URLs para comparar. Cuando tenemos muchas URLs para comparar, podemos llegar a armar este patrón. Y bueno, lo que armé ahí fue, agarré dos casos, por ejemplo, y en principio descubrí cuál es la parte que cambiaba y cuál es la parte que no cambiaba de ese parámetro, en este caso. Ahí lo pueden ver en rojo y en blanco. Con lo cual, ya tenía una pista más como para ir avanzando nuevamente en lo que sería un IDOR. Descubrir o descifrar este patrón. Por lo pronto, el tema IDOR lo dejé en pausa, nuevamente porque no tenía ningún bounty por detrás, pero quería marcar todos los datos personales, además, de los de salud, que se pudieron, se podían haber exfiltrado a través de estas vulnerabilidades. Como pueden ver ahí, no solamente se contaba con imágenes, o sea, estudios médicos, en este caso, sino que además los estudios médicos generalmente vienen con solicitudes de los médicos y mucha información personal. Como pueden ver ahí, ya estábamos llegando a los informes a donde había, lógicamente, nombres, apellidos, documentos de identidad, root, direcciones, fechas de nacimiento, números de celular, un montón de información relativa al paciente, ¿no? Lógicamente. Acá podemos ver otro screen con diferentes tipos de estudios y con toda la información, no solo personal, como pueden ver ahí, que está grisada, pero además, información personalísima sobre esa persona, sobre su estado de salud y sus detalles, ¿no? Que me parece el punto más crítico en este caso. Firmas, hológrafas, un montón de otras cosas interesantes para que también estén en el mundo de Open Source Intelligence. Con lo cual, llegando al final de este finding en particular, al comprobar que la vulnerabilidad existe en varios sistemas distintos, se hizo evidente que la aplicación tenía el bug, ¿no? No era una cuestión del centro médico. Al no participar del programa de Backbound y en este caso, tuve que hacer un poco de inteligencia para llegar a la empresa y a una persona de IT de esa empresa, a la cual poder reportarle de forma ética los descubrimientos. Si el caso fue reportado al propietario y desarrollador del código, la vulnerabilidad fue validada por parte de la empresa, con lo cual es un válido, es un triage, es buena onda eso, y está en proceso de ser remediada, por suerte en este caso. Con lo cual, por suerte en este caso, fue bien recibida y le dieron el correspondiente tratamiento. Luego, al enterarse de compañeros de ciberseguridad, de trabajo y otras personas que estaban haciendo este tipo de investigación, me dijeron, bueno, como lo puse acá, mismo método, otra aplicación, otro sistema de imágenes de otro centro médico, misma historia. Me mandaron el link de un estudio que se habían hecho recientemente por WhatsApp, misma historia, ahí pueden ver que es ligeramente distinto, en este caso era SP, tiene un VIRL token y demás, con lo cual dije, bueno, probamos el mismo método y creé un dork contra esa nueva URL y, o casualidad, mismas vulnerabilidades y mismos findings. Otro broker access control de otro sistema de imágenes que pueden ver ahí, digamos, con talles personales y de salud de personas, solamente con crear, digamos, esta especie de string que descubre estas vulnerabilidades. Acá pueden ver más estudios al respecto y en este caso no grise el nombre del aplicativo que se llama, es de Philips, se llama WebAx, ¿por qué? Porque al poco tiempo de empezar a encontrar estas vulnerabilidades y querer incluso reportarlas, lógicamente, encontré una noticia en Hacker News, como pueden ver ahí, que se estaban reportando un montón de vulnerabilidades críticas alrededor de Philips WebAx como sistema médico y además ahí también despego el advisory que mandó el CISA de Estados Unidos a todos los centros médicos, un advisory médico de alta criticidad relativo a todas estas vulnerabilidades que existían en este sistema, básicamente. Con lo cual, ahí, pasando muy por arriba, eran muchas vulnerabilidades muy críticas, un promedio de 9.8 en lo que es los CBEs, y básicamente se permitía vulnerar toda la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de ese sistema de imágenes hoy en día adquirido por Philips. ¿Sí? Bueno, en principio esta vulnerabilidad extra que encontré sobre Philips WebAx fue reportada y tiene un CBE, por suerte, en proceso de validación y dejo un BackBounty tip más relativo a esto. Es muy bueno saber que hay programas de BackBounty que aceptan CBEs, digamos, vulnerabilidades de infra o de aplicativas, en especial los CBEs que son, que tienen exploit disponible y en donde se pueda demostrar el impacto, o sea, los recientes generalmente y si tiene algún tipo de POC o de exploit disponible en donde no solamente detectemos la vulnerabilidad con algún tipo de tool, no sé, Nuclei o algún apago o lo que sea, o Burp, además, si tienen un exploit disponible, uno puede literalmente demostrar el impacto fácilmente llegando hasta algún dato detrás de la infraestructura o lo que sea y hay muchos programas que los aceptan y pagan muy bien porque es algo que debería estar pacheado casi en el inmediato y bueno, es un buen bug nuevamente para reportar. Por último, para concluir con las vulnerabilidades críticas del sector privado, en este caso no puedo lamentablemente demostrar los nombres ni el método porque en principio el primer finding es un SQL Injection en un sanatorio de primera línea acá de Buenos Aires de Argentina que fue reportado y lamentablemente no tuve ningún tipo de respuesta y lamentablemente sigue existiendo la vulnerabilidad en el sitio un website principal de un sanatorio médico que a través de un SQL Injection muy sencillo técnicamente les cuento muy rápidamente lo que hice fue que estaba pidiendo un turno en el sanatorio y nuevamente Pentester Mindset o Hacker Mindset luego de pedirme el turno dije a ver si pongo una comilla simple acá y bueno cuando le puse una coma saltó un error extraño que me apuntaba que podía ser posible SQL Injection no tenía WAF ni nada así que con un simple SQL Map llegué a través de lo que sería un sitio institucional website principal del sanatorio a lo que es la base de datos de recursos humanos que es el sanatorio que tenía un montón de campos entre los cuales marqué algunos en amarillo que me parecían importantes sobre lo que es la información personal de la gente de sanatorio y de salud en este caso y por último nuevamente en un hospital acá de Buenos Aires de primera línea solicitando un turno descubrí un pequeño bug que podía llegar a ser digamos a solicitar todos los turnos de todas las especialidades de todo el hospital con lo cual una especie de pseudo denial of service de lo que es el sistema de turnos que bloqueaba todo el sistema con lo que podría llegar a ser de digamos el impacto que podía llegar a tener sobre un hospital que no se pudieran asignar turnos o que se tuvieran que reagendar o que demás las implicancias justamente es algo de lo que vamos a ver como conclusiones este está aún en triage este fue bien recibido nuevamente con lo cual esto en lo que respecta a las que fui detectando y reportando en lo que es el sector privado ahora voy a avanzar al sector público algunas también muy interesantes en lo que es el sector público en este caso está focalizado en el sector público local acá de mi país de Argentina pero bueno lo bueno es que los métodos los compartimos y esto se puede extrapolar a cualquier área del mundo en principio algunas amenazas puntuales de lo que es el sector público de la industria de la salud una gran falta de inversión en lo que es ciberseguridad queda muy claro y espero que quede aún más claro luego de la charla algo puntual del sector público el ciberespionaje algo muy importante lo que es la ciberseguridad de la industria de la salud sistemas legales anticuados información confidencial expuesta como pueden ver ingeniería social y ransomware y ransomware importante porque hemos conocido casos o incidentes de ransomware que han requerido que los hospitales ruten a las personas a otros centros médicos incluso lamentablemente con vidas afectadas fallecimientos entre otras cosas solo por un ransomware luego se licitan o tercerizan desarrollos en empresas privadas una clara falta de auditorías falta de pentest y por sobre todas las cosas falta de programas de bug bounty claramente errores de configuración que es uno de los puntos que vamos a ver y obviamente todos los otros OWAS top 10 van a seguir estando ahí bueno por lo pronto voy a hacer un breve repaso de lo que es el app cuidar en principio el app cuidar acá en Argentina fue un app que se diseñó para lo que es el control de la pandemia así todo esto iba llevando al estar cerrado en pandemia iba llevando a testear un montón de cosas lógicamente lamentablemente relativas al COVID y demás y bueno acá en Argentina se desarrolló una aplicación que se llama cuidar que lo que la intención era justamente digamos trackear todos los casos de COVID hacer un autodiagnóstico la posibilidad de tener los permisos para circular de bueno solicitar los turnos de vacunación entre otras cosas y bueno es una aplicación que fue bastante o sigue siendo bastante crítica para lo que es el manejo de la pandemia y que tiene más de 10 millones de descargas y también porque me fui un poco para este lado para dejar otro tip de Back Bounty no hay solo programas de web application en lo que es o sea de buscar una habilidad en web application sino que además hay muchísimo del lado mobile lógicamente entonces hay muchos programas que además de tener el lado web app tienen la parte de mobile y al ser quizás a veces un scope que no está tan digamos explotado como el de las aplicaciones web está muy bueno meterse en el mundo del Back Bounty en la parte mobile porque hay menos gente pegándole y con lo cual más chances de conseguir bugs válidos lo que hice fue dije bueno hagamos un pequeño static code análisis sobre este aplicativo a ver que nos encontramos si hay algo raro en el propio código de la aplicación técnicamente me descargué la APK a través de este sitio una APK downloader me bajé la APK para analizarlo localmente acá en equipo y gracias a la ayuda de una herramienta open source que se llama mob SF se las súper recomiendo para este tipo de análisis también hace análisis dinámico de aplicaciones con un emulador le corrí un pequeño escaneo de vulnerabilidades y análisis de seguridad de código estático al aplicativo que dio estos resultados y algunos findings que quiero marcar me parecían interesantes en principio de acuerdo a mob SF tiene un escorte de 35 sobre 100 bastante bajo y bueno algunas vulnerabilidades importantes en lo que es mobile en principio y la más importante la aplicación es o era podríamos decir vulnerable a Hanus una vulnerabilidad muy conocida en Android por utilizar unas signatures viejas y que permitirían a esa aplicación o a otras aplicaciones maliciosas tomar control de todo el dispositivo algunas bastante peligrosas como por ejemplo la habilidad de la aplicación de determinar aproximadamente tu ubicación geográfica no recuerdo que tenga ningún QR ni nada por el estilo si lo del GPS era quizás para una cuestión regional pero en cualquier momento saber la ubicación es algo bastante peligroso en muchos casos tomar fotos y videos a través de la cámara nuevamente son por ahí permisos que tenía la aplicación o que tiene la aplicación que no se entiende muy bien por qué existen esa habilidad y que tampoco son declarados luego dejar la información de esta aplicación es disponible para el resto de las aplicaciones en el dispositivo algo bastante también interesante y algunas hives por ahí no tan críticas pero importantísimas está logrando información que no debería ser logueada tiene un random generator inseguro usa MD5 ya un algoritmo descifrado de hashing bastante anticuado si digamos obsoleto tenía algo de información hardcodeada por analizar y además la habilidad de leer y escribir en el external storage en este caso y bueno una última mención todo este aplicativo y toda la información está hosteada en Amazon Estados Unidos me pareció también importante marcarlo ya sea para esta aplicación de Argentina de Chile de cualquier país hay también una cuestión de digamos patrimonio o decir límites fronterizos en donde está la información y en este caso quizás por una cuestión de velocidad y demás está hosteada en otro país y no en lo que es la infraestructura de salud de Argentina en este caso y es un punto importante también creo para aclarar con lo cual bueno esto es un pequeño análisis como para dejar una punta abierta de los que les guste el análisis mobile digamos y algunos tools y tips ¿no? después avanzando quería mostrar un caso bastante sencillo que acá en Argentina se hizo bastante conocido por eso ya se arregló bastante rápido una persona conocida amigo de la comunidad ¿sí? ¿qué empezó a pasar? se empezaron a ver estudios PCR ¿no? para saber si uno era positivo o negativo para COVID para lo cual igual que todo nos envían un link en donde podemos acceder a los resultados ¿sí? ¿qué hizo nuestro amigo Cristian? en este caso recibió el link por WhatsApp con su PDF con su estudio por suerte negativo en ese caso y hizo un simple y acá está nuevamente el hacker mindset hizo un simple bueno borremos mi nombre de archivo mi file name y dejemos solamente barra constancias a ver qué pasa y bueno pum otro finding un muy básico directory listing que exponía todos los tests de PCR digamos disponibles en ese hosting técnicamente con lo cual bueno ahí está chateando con Cristian y demás fue arreglado rápidamente por el CIRT de acá de Argentina pero bueno muestra nuevamente como un simple link que para cualquier persona común y corriente es algo donde puede ir a ver su información y demás puede esconder por detrás una gran exposición de datos confidenciales en general y como un link para la mayoría de la gente es algo que pasa por arriba y para la gente que está quizás metido en el mundo del hacking o de la ciberseguridad puede ser el puntapié inicial para varios descubrimientos interesantes y bueno vamos a ir al último finding de lo que es el entorno público en este caso nuevamente anécdota haciendo un poco de threat modeling modelado de amenazas por cuestiones de mi trabajo estaba tratando de crear una especie de script que utilice un poco de open source intelligence en este caso el API de Shodan bastante conocido por todos un buscador de cosas de IPs expuestas a internet y de servicios expuestos a internet y sumar un poco de automation a través de un script para tener una alerta continua de ciberamenazas en este caso y puntualmente en este caso apuntando a demons de docker que es una superficie de ataque bastante peligrosa por decirlo de alguna forma con lo cual en principio acá otro tip nosotros además de escanear todo el tiempo todo el día nos aprovechamos en la medida de lo posible de todas estas herramientas de inteligencia open source para aprovecharnos de sus capacidades de escaneo y procesamiento y siempre puede haber algo de RICON ahí que se nos esté escapando con lo cual bueno estuvimos viendo unas charlas super interesantes y completas sobre lo que es docker quagarnetis y demás hago una mención bastante por arriba docker es una plataforma open source desarrollada para diseñar y desplegar aplicaciones y hacerlas independientes de la infraestructura básicamente la idea de docker es que se puedan correr en cualquier infraestructura cualquier cloud permite aislar el aplicativo de lo que es la infra y está compuesto por un demon un engine demon una REST API y una command line interface en este caso la superficie de ataque que nosotros estamos queriendo analizar en el trabajo era el docker demon que corre en el puerto 2375 TCP y bueno ¿por qué? porque el docker demon presenta la mayor superficie de ataque obtener el control del demon proporciona acceso directo al host y a todos sus containers el docker demon generalmente se ejecuta como root por eso también no queríamos encontrar ningún puerto abierto con esto digamos en nuestro scope que estamos cuidando salvo que esté configurado en rootless mode algo bastante raro y después el docker demon admite un socket TCP que permite el control remoto si se habilita esta función tienes una comunicación no cifrada y sin autenticación con el docker demon por lo cual para nosotros era algo que no queríamos dejar de estar revisando y tener una alerta continua sobre si algún desarrollador digamos se le escapaba a dejar el API o algún agente de provisioning el API de docker abierto o el demon en este caso ahí les dejo un link sobre lo wasp relativo a la seguridad sobre docker tiene una super sección relativa a esa y hay un pantallazo sobre lo que son todas las amenazas de lo que es docker en particular y pueden ver que es tiene todos los hermosos colores del arco iris en lo que respecta a vulnerabilidades container escape escala de privilegios y demás lo dejo para que lo vean puntualmente pero bueno vamos al finding en particular ¿qué fue lo que hice? en principio lo que hice fue buscar a través del API de Shodan puertos 2375 abiertos simple arrojó en un principio 150.000 IPs de esas 150.000 IPs 1000 logré identificar de acuerdo al banner grabbing o un poco de numeration que eran específicamente docker demons lo cual bastante sorprendente sigue habiendo un montón ahí para si quieren investigar y de los cuales dije bueno voy a hacer un estudio local en este caso de mi país a ver con qué me encontraba acá local por ahí digamos cerca digamos de alguna forma bueno de esas 1000 IPs docker expuestas solo dos eran en ese momento de Argentina y de las cuales de esas dos una era esta que están viendo acá en pantalla ¿sí? ¿por qué me llamó la atención? además de como pueden ver ahí tenía el docker demon expuesto directamente a internet tenía otros dos puertos para investigar y bueno más puertos más diversión vamos a browsearlos a ver qué nos encontramos y bueno browseé el 10443 como pueden ver ahí y me encontré con este especie de reporte de informes médicos con un login form ahí monitoreo COVID parecía como que de alguna manera todo me iba llevando a ver cosas dentro de la salud y lo que es la pandemia y demás con lo cual dije bueno tenemos esto qué raro reporte de informes médicos login page veamos que hay en el otro puerto en el 12443 y acá me encontré una aplicación de lo que es nuestro ministerio de salud ya tenía algo de logos ahí del ministerio de salud nuestro escudo y decía bueno otro login form con más detalles pero bueno dije momento ministerio de salud esto puede ser algo importante tiene un docker expuesto puede ser algo interesante para investigar reportar y obviamente que solucionen y dije bueno vamos a hacer un poco nuevamente o sint a ver con qué nos encontramos dentro del ministerio de salud y su infraestructura y lo que dice bueno nuestro dominio del ministerio de salud es msal.gov.ar y utilizando esta bastante muy famosa ya conocida herramienta subfinder es una herramienta que nos permite hacer rico y detectar subdominios bajo un dominio en diferentes fuentes dentro de lo que es internet entonces hice un simple comando subfinder a ese dominio del ministerio de salud mandando el output a un file y me encontré con que había 117 subdominios dentro de ese dominio para lo cual dije bueno vamos a ver de todos esos subdominios si hay algún subdominio que me llame la atención o que se pueda conectar de alguna forma con este finding que tenía un docker expuesto abierto a ver que pasa y bueno dado que decía reporte de camas hice un simple crep a camas y me encontré con esos que pueden ver ahí entonces encontré uno que decía justamente reporte de camas punto cisa punto emsal punto com punto ar dije bien veamos que hay atrás producemos a ver que nos encontramos y por casualidad me encontré con exactamente el mismo sitio que está digamos que está en la otra IP expuesto con el docker API expuesto dije bueno perfecto acá hay un match tenemos la conexión entre las dos puntas claramente esto es algo pareciera ser oficial y importante claramente y dije bueno investiguemos un poco más a ver de dónde sale esta app y demás y en este caso rápidamente llegué a que Globant una empresa acá bastante conocida de Argentina y en el mundo hoy en día desarrolló un tablero de control interactivo para ayudar a combatir el COVID en este caso y ahí la herramienta permite trackear en tiempo real la cantidad de camas de terapia intensiva respiradores profesionales de salud y recursos disponibles en cada hospital de nuestro territorio y ahí les dejo el link salió también en la nación uno de nuestros diarios principales de acá de Argentina y bueno y ahí encontré el comunicado oficial dentro de lo que es el sitio oficial del gobierno argentino en donde exponían este desarrollo de Globant implementado en 1400 centros de salud dentro de todo nuestro territorio y como les decía reporta algo bastante importante cuántas camas de terapia intensiva hay disponibles cuántos respiradores cuántos cómo está el oxígeno los insumos las piezas faltantes diferentes equipos y demás con lo cual en lo que era por suerte toquemos madera el pico de la pandemia fue y sigue siendo una herramienta bastante digamos crítica del manejo de la pandemia para en este caso el gobierno nuestro gobierno nacional con lo cual dije bueno impacto demostremos el impacto en el mundo del bug bounty siempre nos dicen todo muy lindo si hay vulnerabilidades pero si uno puede demostrar el impacto muchísimo mejor es ahí donde está digamos la rentabilidad y dije bueno vamos a molestar un poco a ese a ese docker daemon a ver que nos que nos encontramos y un simple comando de docker para traer listar qué containers están corriendo dentro de ese de ese docker básicamente y le hice un grep a COVID en este caso había muchos otros más y ahí los pueden ver en pantalla todos los containers que estaban corriendo en ese docker API en ese momento cuando realicé la investigación y bueno pueden ver que en ese harvest encontré un frontend un backend un chatbot un backend para métricas de la API y un frontend de reporting pero eso en lo que respecta a el source code los containers propiamente dicho además estaban y para que vean también digamos el impacto que puede tener un docker daemon expuesto estaban las bases de datos de todas estas aplicaciones que bueno ahora vamos a analizar qué pasó ahí pueden ver digamos lo que es el source code digamos todos esos TARs son todos los containers con el aplicativo en sí el 100% pueden ver que hay de un giga incluso y además las bases de datos todos los SQL de esos aplicativos de esos containers lógicamente nuestro hacker mindset nos apunta de cabeza a users.SQL pero vamos a dejarlo para el final que quizás es el finding más importante quería aprovechar nuevamente dije ok tengo el código tenemos el source code vamos a hacer un poco de análisis sobre ese source code a ver cómo está y en este caso algo muy importante cuando uno realiza digamos utiliza Docker está hablando de aplicaciones en formato de container el container es una imagen que tiene todo lo necesario para que esa aplicación pueda correr librerías y otras cuestiones para que pueda correr independientemente de la infraestructura en donde esté ¿qué sucede? y esto es algo que también nosotros hacemos mucho en nuestro trabajo por la parte del SecOps cuando uno crea estas imágenes con estos paquetes base de sistema operativo está incluyendo adentro digamos se está llevando todas las vulnerabilidades de esos paquetes básicamente ¿sí? y ¿qué tiene? lo bueno de lo que es las aplicaciones en forma de container son inmutables por eso pueden correr en cualquier parte ¿sí? y digamos se pueden autoescalar y todos los beneficios de esta nueva tecnología pero al mismo tiempo al ser inmutables cuando uno empaqueta ese container se está guardando y se está dejando fijas todas esas vulnerabilidades no hay una forma simple de ir a parchear un container como clásicamente conocemos nuestro server sino que hay que volver a etapa de desarrollo desempaquetar fixear todas esas vulnerabilidades volverlo a empaquetar y deployarlo de nuevo para lo cual está muy bueno acá les recomiendo esta tool open source que se llama Trivi que es de Aquasec ya mencionada en otras charlas en este caso es una open source gracias a Aquasec que puede analizar vulnerabilidades en estos paquetes de sistema operativo base para encontrar justamente qué bugs hay y nosotros estamos llevándonos en estos containers además analiza infraestructura como código Terraform Dockerfile Kubernetes con lo cual les dejo el link ahí es una tool muy buena open source muy sencilla de utilizar y en este caso lo que hice fue bueno ya que tengo el source code corramos de un trivi al frontend le corrí un trivi al frontend detectó que es un Debian 10.6 y en este caso detectó 15 vulnerabilidades críticas 74 highs entre otras ahí le dejo a algunos de los CBEs la mayoría con un score bastante alto score del 9 entonces estaban importando este tipo de vulnerabilidades dentro del propio source code luego avancé con el backend en este caso de report y dije bueno acá encontramos aún más el trivi detectó que estaban corriendo en una versión de Debian 10.4 por lo cual encontró 101 vulnerabilidades críticas y 616 highs y bueno dentro de todas esas críticas menciono una la que me pareció la más importante tenía un RCE un remote code execution sobre libmaria DB totalmente explotable incluso remoto con lo cual esto me parecía algo muy bueno para presentar cómo se pueden analizar estos containers en busca de vulnerabilidades y que pueden llegar a tener llegar a estar importando boons realmente críticas y digamos con exploit disponibles para básicamente ser vulneradas en este caso con lo cual esto es lo que respecta al análisis del source code con esta herramienta llamada trivi pero bueno avancemos por último con lo que son las bases de datos y acá vamos a ir ya yendo a las implicancias y a las conclusiones en primero la base de datos DB reports que encontré puse todos los campos que tenía esa base de datos pero además marqué en amarillo los que me parecían súper importantes por ejemplo respiradores cuántos respiradores alocados había cuántas camas de terapia intensiva cuántos muertos adultos y niños digamos los desfibriladores disponibles los monitores los filtros de aire cuánto oxígeno cuántas bombas con lo cual podemos ver que realmente esta información súper crítica es información súper crítica principalmente para el manejo de pandemia saber este tipo de información luego me encontré con otra base que se llama admin report en donde descubrí que además de todo de todos estos exposures estaba expuesto se estaba comunicando con un bucket S3 de Amazon con lo cual dije bueno hay más información aún por encontrar veamos cómo puedo explotar o sea si puedo llegar a tenía ahí muchos links de los CSV de estos reportes quiero ver si hay más y acá les dejo otro último tip de lo que es Back Bounty cómo se me ocurrió a mí que podemos fuciar un Amazon S3 en este caso lo que hice fue en principio traerme con un grep todas las URLs las mandé un file me descargué todos esos CSV para analizarlos digamos y para hacer el harvest después analizando la URL nuevamente descubrí en dónde estaban los puntos en donde yo tenía que iterar para ver si llegaba a otra información en primer lugar con Crunch muy sencillamente en Linux hice un par de wordlist adaptadas a lo que yo necesitaba y después con FFUF que es nuestra tool digamos favorita hoy en día para lo que es el mundo de Back Bounty para fusear está hecho en go y vuela la verdad que corre a una velocidad increíble arme esa especie de string en donde utilizando estas wordlist que hice a medida le apunté a este bucket S3 de Amazon para llegar a otro tanto montón de reportes de acuerdo a esta URL y claramente incluso llegué hasta los del 2021 estaba en ese momento en el 2020 así que bueno este es otro tip sobre cómo me pasó por la cabeza a mí en ese momento fusear un Amazon S3 y bueno por último por ahí el finding más importante en la base de datos users me encontré con todos los password hashes básicamente de todos los usuarios del sistema de reporte de camas de unidad de terapia intensiva ahí están grisados lógicamente pero pueden ver ahí las fechas de login pueden ver los usuarios en este caso de Gmail y de otras plataformas que fueron registrándose de estos diferentes centros de salud para reportar todos estos datos de terapia intensiva bastante críticos y bueno lamentablemente ahí todos los hashes expuestos y demás con lo cual para concluir en esta base de datos de users a modo de harvest estaban todos los password hashes bueno cuando fueron creados los usuarios los emails los passwords el último login y del último login pude ver que además la fecha era reciente con lo cual era un finding caliente en ese momento y bueno diferentes roles y demás aclaro que este finding fue arreglado muy rápidamente en la misma semana que lo descubrí con lo cual quedó todo bien pero bueno justamente fue como una de las vulnerabilidades más importantes que encontré en esta investigación y que bueno motivó en gran parte a ir a estas conclusiones ahora ya para ir cerrando con las conclusiones y con cómo se me ocurre a mí que podríamos resolver o mejorar esto analizando las implicancias de estas vulnerabilidades y acá me puse a hacer un brainstorming sobre qué pasaría o diferentes preguntas que nos deberíamos hacer si estas vulnerabilidades hubieran sido o fueran explotadas entonces yo digo qué pasaría si hubiera una brecha de seguridad en todos los datos de salud qué pasaría si se pudieran manipular los datos de las camas de terapia intensiva estamos hablando del impacto no solo digamos político lógicamente qué pasaría si se pudieran manipular los datos del app cuidar de otro tipo de sistema de salud o ahora que estamos con el tema de vacunación qué pasaría si se pudieran bloquear o alterar los datos del sistema de vacunación si se pudieran cancelar todos los turnos o si se pudieran autoasignar turnos por ejemplo acá en Argentina hubo casos bastante notables de opinión pública entonces en lo que respecta a turnos o asignar turnos o a decir que estoy vacunado si no estoy vacunado o ese tipo de cuestiones con lo cual en principio el impacto político enorme que pudo haber llegado a tener alterar este tipo de información y el impacto ni hablar en qué pasaría si se pudiera alterar el funcionamiento de los servicios de salud justamente cuál sería el impacto en la vida de las personas literalmente en la salud de las personas por lo cual esto me parece un punto bastante importante remarcar estas apps están manejando literalmente la salud están manejando como digamos la vida y los organismos de las personas no solamente digamos no son apps como común y silvestre utilizamos para otro tipo de cuestiones sino que en este caso podríamos llegar a ir a tener impactos directamente en la vida de muchísimas personas por último que propongo yo como para mejorar un poco todo esto no back bounty al rescate en este caso porque en principio gracias a soluciones de seguridad de programas de back bounty o seguridad colaborativa los equipos de IT de atención médica pueden inclinar la balanza a su favor con una gran cantidad de white hat hackers y un punto muy importante de lo que son los back bounties y que lo diferencia a diferencia de los test tradicionales que tienen una cantidad determinada de tiempo los hackers que participan en un programa de back bounty pueden dedicar todo el tiempo que necesiten a encontrar errores básicamente y de hecho esto es lo que más se asemeja a un ataque malizoso verdadero digamos los test habituales son fotos en diferentes momentos del tiempo y generalmente tienen fechas de entrega y están restringidos por los sprints y demás con lo cual los programas de back bounty lo que tienen como gran diferencial es el tiempo entonces se puede dedicar mucho tiempo a buscar vulnerabilidades más críticas más intrincadas sin depender de los tiempos de lo que es un pentest o un red team y demás ese tipo de operaciones después los informes muestran que la seguridad colaborativa como los programas de back bounty pueden ayudar a descubrir 10 veces más vulnerabilidades que los métodos de evaluación tradicionales y algo muy importante acá el promedio de pago por vulnerabilidad en aplicaciones tanto web como mobile de programas de back bounty dentro de la industria de la salud es de mil dólares el promedio y las P1 o las críticas el promedio es de 3.500 dólares con lo cual esto está muy bueno aclararlo porque al ser sistemas muy críticos pagan muy bien las vulnerabilidades y con un par de críticas de esta de 3.500 dólares un hunter o un especialista en ciberseguridad estaría haciéndose de un muy buen salario digamos interesándose además en mejorar la ciberseguridad de la industria de la salud por último un punto importante aclarar todo lo que es la industria de la salud está regulado por HIPA un estándar de salud y lo que quería aclarar respecto a back bounty y HIPA es que lógicamente y esto ya es para la industria de la salud deberían tener ambientes aislados para poder hacer el pentesting no sería para nada prudente que los bounty hunters o los hackers se pusieran a romper o a pegarle a sistemas que están directamente relacionados con la salud de las personas sino que digamos en este caso las empresas de salud deberían proporcionar sistemas aislados para poder testearlos con seguridad y algo muy importante también respecto a lo que es los presupuestos y demás por ahí el manejo de reportes iniciales la cantidad de reportes iniciales que llegan o de falsos positivos y se puede tranquilamente contratar los servicios de triage de las digamos de las empresas ya reconocidas de programas de back bounty que van a encargarse justamente de atajar todos estos reportes filtrar los falsos positivos y demás con lo cual es algo también para tener en cuenta otra recomendación para la industria de la salud iniciar con un BDP vulnerability disclosure program o un programa privado técnicamente los BDP no pagan bounties se hacen por los puntos digamos o por el reconocimiento y es una muy buena forma hay BDP muy conocidos departamento de defensa de justicia de Estados Unidos tiene uno y bueno es una especie de track en donde los que recién se inician o los que están practicando los que quieren mejorar pueden ponerse a hackear con permiso digamos con todo por derecha y encontrar vulnerabilidades que ayudan a mejorar este tipo de industrias o al menos arrancar con un programa privado para que no sea tan multitudinario ni tan performante en este caso por último tabla de pagos atractiva lógicamente mientras mejor sea la tabla de pagos motiva mucho más a los hackers a dedicar más tiempo si hablamos de que una P1 puede pagar 3.500 o 5.000 dólares bueno en busca de esa paga si me puedo quedar tranquilo de que le estoy dedicando el tiempo a algo que puede llegar a ser retribuido de muy buena manera toda actividad White Hat o The Bug Bounty es y será claramente una pieza indispensable muy valorable humanitariamente porque estamos hablando de la salud en este caso para nosotros es buenísimo el scope se amplía mucho más para hackear el impacto también está bueno y en este caso la industria de la salud y los hackers se verían beneficiados y al mismo tiempo se vería beneficiada la salud de las personas y justamente acá para concluir quería hacer esa especie de análisis final se amplía el impacto ¿qué quiere decir con eso? la salud es un tema de todos básicamente y acá el impacto no estaríamos en una app en donde no nos deja operar con algún banco o hacer alguna compra o pedir algo sino que estaríamos hablando de aplicativos que realmente impactan a la vida y a la salud de mucha gente con lo cual cada persona tiene derecho a la salud y cada vez somos más personas eso es inevitable y bueno la intención de esta investigación era que se demuestra que la deuda en ciberseguridad del sector salud es muy grande y que los riesgos a los cuales estamos expuestos son muy altos con lo cual deberíamos preguntarnos ¿cuál sería el verdadero impacto sobre las personas de la ciberseguridad en la industria de la salud? y podríamos concluir diciendo que la ciberseguridad de estos sistemas afecta directamente también a la salud de las personas con lo cual la ciberseguridad en la industria de la salud es también mejorar la salud en las personas básicamente con lo cual bueno muchísimas gracias acá termina la presentación quedo abierto a preguntas gracias 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 Javier te pasaste las próximas si nosotros también esperamos contar contigo la versión presencial lamentablemente estamos súper pasado tiempo y vamos a tener que dejar las preguntas para otro momento o a través de tus redes ¿cómo te ubica la gente? arroba arroba javo bernardo en twitter me van a encontrar ando siempre por ahí perfecto entonces arroba javo bernardo para que lo busquen y conversen te quiero agradecer pero lamentablemente tengo al otro charlista esperando en la sala de espera y tengo que pasar al otro lugar así que te quiero agradecer el tiempo muchísimas gracias te quiero agradecer tu conocimiento y un millón de gracias por estar con nosotros en la versión número 11 de 8.8 hasta luego un placer que estés muy bien muchas gracias y nosotros nos vamos de inmediato a una pausa comercial recuerden que todavía hay actividades en Palo Alto para ganar sus maravillosos fonos y también está lo de Jesus Crumble que está haciendo una demo en este momento para que vayan y la vean justamente está disponible ahí para que puedan participar la demo se llama Virtual Banking Code Integrity nos vamos a una pausa rápidamente para poder volver a la siguiente charla que nos toca que el día continúa y nos toca Rafael Alvarez volvemos de inmediato acá en 8.8 en TK 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 total que le dan que le dan en TK para poder y que le dan TK en TK y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.